El pasado 18 de agosto del presente año finalizó el toque de queda en la ciudad de San Pedro Sula, hecho que ha dejado marcado un patrón de mejoramiento de la seguridad. Sin embargo, ante todo eso, flagelos han ido incrementando, así como la percepción generada que tendría la población ante el tema de seguridad. La percepción sigue siendo la misma, eso sí hay que decirlo con claridad, ¿verdad? Uno va a las comunidades, uno hace sondeos, hace encuestas y la percepción de seguridad sigue siendo que San Pedro Sula es una ciudad peligrosa, ¿verdad? Porque si bien es cierto, los homicidios han descendido en la región, hay otras manifestaciones de la violencia que se han empezado a incrementar, robo a vehículos, robo a vivienda, asalto a mano armada, en fin, otras manifestaciones que no han todavía sido controladas porque obedecen de repente a otras dinámicas de seguridad. Entonces la población sigue percibiendo que hay inseguridad. Pero hay que decirlo también, gracias a Dios, la tasa de homicidios ha bajado y esperamos que con el fortalecimiento de la policía en este sector se pueda lograr mejores cosas. En tanto, este criminalista aduce que se deben distribuir de forma adecuada dos elementos policiales para ir ganando confianza en la población, ya que los homicidios han disminuido levemente. Vamos a analizar, por ejemplo, San Pedro Sula ha bajado en algo, pero ha incrementado en otro. A nivel de muertes múltiples, pues San Pedro Sula tenemos que tener algo de eso, tenemos la disculpencia común que se ha aumentado un poco. A nivel de homicidios ha bajado bastante San Pedro Sula. Desgraciadamente, si ponemos a muerte violenta, pero creo que hay un decreto, hay saturación policial, el problema es que todavía faltan más efectivos. Bueno, la gente dice que para qué más policías que con los que hay suficientes. Yo creo que tal vez la distribución de los policías, ahí habría que ver cómo está hecha y si se pueden hacer mejoras para tratar de explotar al máximo lo que es el factor humano para tener una mejor saturación policial. El último toque de queda que experimentaron las ciudades de San Pedro Sula y Choloma fue del pasado 4 al 18 de julio del presente año. Tras las muertes múltiples presentadas en las afueras de una panadería en la ciudad industrial, mientras que en la capital de Las Maquilas, al interior de un billar donde 13 personas fueron ultimadas. Desde ese momento, las autoridades tomaron a bien iniciar con un toque de queda, el cual duró aproximadamente unos 20 días, de donde se ha visto una leve disminución en los hechos violentos. Con el link en cámara de Jorge Calona les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTV. Gracias por ver el video.